8.38 minutos en la República Argentina. Desde ayer están en un Zoom, porque ahora las reuniones mayormente son virtuales, hasta que de a poco se puedan ir organizando de manera presencial, dirigentes de toda nuestra región, del NEA, junto con parte de la conducción de la Central de Trabajadores Argentinos Auténtica a nivel nacional, debatiendo estrategias para pasar a los trabajadores del sector informal, del trabajo en negro, a la formalidad. ¿Qué desafío? Sobre todo en una zona donde creo, ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado de la mañana, debemos tener uno de los índices más altos. Siempre se dijo que, sobre todo en el trabajo agrario, había mucha informalidad. En el comercio, mucha informalidad. Vamos a saludar a Jorge Castro, que es Secretario de Finanzas de la CTA Auténtica Nacional, y es Secretario General de UETEL, que es Gremio de las Telecomunicaciones. Jorge, buen día. Somos Silvia y Laureano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Buenos días, Laureano. ¿Me equivoqué con el diagnóstico de que el NEA es una de las que más trabajo en negro tiene? Disculpame, porque te puse muy bajo. A ver si podemos mejorar ahora. ¿Me escucha bien ahí? ¿Me escucha mejor? Ahí sí, ahí te escucho mejor. Le preguntaba si me equivoqué en el diagnóstico de que el NEA es una de las regiones que más trabajo en negro tiene. Sí, la realidad es que sí, los porcentuales son altos, se han presentado varios estudios. Esto les comento que estos cursos que se están, estas charlas, debates que se están dando a lo ancho de todo el país, y ahora acá en el NEA, se están haciendo con la participación, en términos de espalgo, de la UTE a nivel internacional. Es muy interesante esto que se está poniendo ahora sobre la mesa, en los debates y discusiones, sobre todo en todas las provincias del país, ¿no? Y sí, acá nos encontramos con tasas de precariedad, y a veces también según la rama de actividad, con tasas muy elevadas, ¿no? Nosotros también echamos un poco de atención también el tema de la construcción, que tenían ahí una tasa también muy, muy fuerte de precariedad laboral. En la industria, en la manufactura, en el comercio, transporte a la mesa de comunicación, servicios sociales, salud, bueno, en general, ¿no? Nos encontramos con estudios que se han hecho de compañeras y compañeros de nuestra central, bueno, con números preocupantes. Pero también quiero decirlo que esto se está dando hoy en el ancho también de todo el Partido de Argentina. Castro, ¿qué es lo que prioriza esta, o que hace que prevalezca este trabajo informal? Bueno, nosotros, yo, como claramente usted lo plantea recién, yo soy secretario general de organización sindical, y que representamos en las telecomunicaciones. Nuestra representación más grande, mayormente, es que estamos en el tercialismo, ¿no? Representamos trabajadores tercializados. Y ahí nos encontramos con problemas muy importantes en los sistemas. Primero, en los sistemas fraudulentos de computación que hay, que obviamente que no se refieren en el convenio. Segundo, es que tenemos trabajadoras y trabajadores que los han pasado de tener un recibo de sueldo, que hoy han negociado las empresas a ser los monotributistas. Entonces ya cambió el formato, digamos, de relación laboral con el trabajador. Bueno, eso claramente es un fraude laboral que se comete, y ahí es pasar al trabajador de la forma legal a la informalidad, ¿no? Porque claramente ese trabajador, esa trabajadora, pierde todos los beneficios del empleado. Además de decir también que las evasiones que hay respecto a las cargas sociales, las medias jornadas laborales que se pagan, bueno, eso se ha profundizado demasiado con esta pandemia, ¿no? Se ha profundizado de una manera muy grande, y bueno, es como que también es como que se perdió un poco parecida a la brújula del desastre que se ha hecho, por ejemplo, nosotros como trabajadores, nosotros desde la CETA Autónoma, estamos obligando a los esfuerzos para organizar y seguir organizando como trabajadores. La única forma de salir de esta crisis que están sometidas a todos los trabajadores y trabajadoras en el país es con la organización, no hay otra salida. ¿Qué estrategias deberían trazarse entre Estado y privados para volcar a más trabajadores a la formalidad? A nosotros es muy importante la presencia del Estado, la presencia del control del Estado. Si un Estado no controla, es complicado, ¿no? Yo creo que hay organismos como los ministerios de trabajo que son fundamentales, las inspecciones, yo creo que es un trabajo que va de la mano, sector público con el sector privado, y obviamente que hay la pata fundamental que son de las organizaciones sindicales. Pero necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un Estado con participación activa y poder trabajar juntos también en estrategias para poder reducir el nivel de precariedad que se están sometiendo a los trabajadores, ¿por qué no? Vale decir que la pandemia esta nos convence en que el país está fundido y cuando sabemos que no es así, hay empresas que se la levantan en palo, en el caso de las telecomunicaciones, y la realidad es que si vos hablas con cualquier empresario, subcontratado de las empresas personales, de la empresa Telecom, Movistar, claro, cuando cierran la fin de año sus números, vemos que los números que facturan son multimillonarios, entonces en la realidad lo que quieren es llevarse más rentabilidad y precarizar a fondo, y bueno, y aprovechar una pandemia para profundizar esto. Por eso vuelvo a plantear que necesitamos un Estado fuerte, un Estado participativo junto a los gremios, y necesitamos también desplegar toda nuestra fuerza a lo ancho de todo el país, acompañar a toda la clase de trabajadores, organizarse con los delegados, bueno, hay que volver a rearmar todo eso, yo creo que por eso es muy importante lo que estamos haciendo en la CETA Autónoma, hoy estamos en INEA, estas charlas que se están dando con los compañeros son muy ricas, porque bueno, ya tenemos cuadros, delegados y dirigentes de todo el sector, de la zona, y bueno, por eso creemos que va a ser muy rica la charla de hoy, porque tenemos el segundo día de debate, que comenzará ahora a las 10 de la mañana. ¿Cree que este Estado al que usted le reclama, mayor fortaleza frente a la cuestión, brinda todas las herramientas al privado para apostar para el trabajo formal más que informal, y que cree que es una decisión del empresario de no querer pagar las cargas? La realidad es una pregunta, no digo difícil de contestar, pero la realidad, yo creo que un Estado presente no lo teníamos hace mucho tiempo, al menos en lo que es el sector privado, y bueno, en muchas dificultades también en el sector público. Va a decir que hoy el Estado estuvo presente en una pandemia que es histórica, que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente en la República Argentina, entonces en la realidad, por esto planteaba yo claramente, que después de lo que fue de esta pandemia, ahora tenemos una sensación de apertura general en todo el país, obviamente con los cuidados correspondientes, pero bueno, la sensación que a uno le da hoy es como decir, cómo quedó la tierra y qué es lo que tenemos que hacer y por dónde tenemos que ir. Después yo creo que si el Estado es presente, está presente y no está presente, también creo que va a tener que ver mucho también en los trabajadores organizados, qué es lo que hagamos para también que el Estado no está presente, para que el Estado esté presente. Le vuelvo a repetir, este es un camino que hay que hacerlo juntos, porque es muy difícil frenar la precarización laboral y dónde están sometidos los trabajadores, porque hoy tenemos trabajadores súper explotados, tanto trabajadoras como trabajadores, no solamente en la clama de las telecomunicaciones, sino en todas las casas. Es mucho la explotación que se está viendo y la gente obviamente, que por una cuestión de necesidad accede a este tipo de maniobras empresariales que existen. La última, los Estados, y me refiero al nacional, provincial, municipal, ¿son también responsables de tener trabajo precario e informal? Totalmente, estamos plenamente de acuerdo. El Estado tiene que ser un ejemplo, bueno, la pregunta seguramente está basada en las contrataciones también directas que hace el Estado, porque también en el Estado tenemos trabajadores en negro, tenemos trabajadores especializados y tenemos obviamente trabajadores de planta, ¿no? Entonces, por eso me parece que ahí también hay organizaciones sindicales que pelean muy fuertemente, en el caso de nuestra central, tenemos la Asociación de Trabajadores del Estado, BATE, para regular todas estas situaciones que están pasando en el ancho de todo el país. No es tan fácil a veces, ¿no? Como uno lo puede llegar a plantear, pero claro que el Estado precariza. Entonces, si el Estado precariza, que queda para el sector privado, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que hacer un trabajo en conjunto, hay que trabajar con el Estado, pero también hay que trabajar con la estrategia, la clase trabajadora y organizarla, porque la única manera de salir de esto va a ser organizando a toda la clase trabajadora. Y ese va a ser el día que, bueno, vamos a lograr tener mucha gente feliz, ¿no? Jorge, gracias por habernos atendido. Muy amable. Por favor, buen día. Hasta luego. Que estés muy bien. Jorge Castro, Secretario de Finanzas de la Central... Gracias por ver el video.